El ciclista antioqueño Carlos Betancourt finalizó segundo en la etapa 11 del Giro de Italia, que se disputó este miércoles entre Forlí e Imola con 147 kilómetros de recorrido y que fue ganada por el ruso Ilnur Zakarin del Katusha. El español Alberto Contador se mantuvo como líder, mientras que Rigoberto Urán se mantiene como el mejor colombiano de la carrera en el sexto lugar. Zakarin registró un tiempo de 3 horas 55 minutos y 7 segundos que lo ubicaron primero y lo llevaron a superar por 53 segundos a Betancourt. Urán, quien sufrió una caída a falta de 13 kilómetros para finalizar la prueba, se recuperó y entró en la casilla 29 a 1 minuto 2 segundos del ruso. Betancourt fue uno de los protagonistas de la jornada tras integrar una larga fuga, en la que estuvieron involucrados 12 pedalistas. El antioqueño, quien se encuentra en la clasificación general a más de 20 minutos, ganó uno de los premios de montaña de tercera categoría y suma 41 puntos en la modalidad de la competencia. Rigoberto Urán fue uno de los damnificados de la jornada tras sufrir la caída, sin embargo logró recuperarse y no perdió tiempo al llegar en el lote de Contador, que se mantiene a 2 minutos 10 del colombiano. Este jueves se cumplirá la decimosegunda fracción entre las poblaciones de Émola y Vicenza, sobre 190 kilómetros con media montaña. ¡Gracias! ¡Gracias!